Se estima que Nicaragua está interesada en pertenecer en el BRICS, por lo que esto significa un gran reto y desafío para el país y traerá beneficios para la población, señaló Miguel Ruiz Sindicalista. Desde la perspectiva de los BRICS se plantea un mecanismo de integración diferente a los que han sido los tratados de libre comercio, entonces habla de que, por ejemplo, las relaciones económicas, comerciales y políticas, además de ser de dos vías, deben de traer consigo beneficios a nuestras poblaciones, a nuestro gobierno, a nuestros estados, y por lo tanto son mercados inmensamente grandes e inmensamente ricos. Estamos hablando de la India, África, Rusia, China, ahora Arabia Saudita, Irán, y creemos entonces que es una excelente oportunidad que se le abre a muchos países y ahora incorporado a Argentina para que economías, ¿verdad?, que van en proceso de desarrollo, como las latinoamericanas, puedan tener unas alternativas de crecimiento. Ruiz destacó los tratados comerciales que Nicaragua ha firmado con China, Rusia e Irán. Es decir, ya los efectos económicos, por ejemplo, en cuanto al acuerdo con China, se están empezando a sentir, ya aquí hay inversión china, ya comenzó a trabajar, el acuerdo cuando comienza a estar funcionando en toda su capacidad, se habla de enormes inversiones, la construcción de ferrocarriles, puertos de aguas profundas, se habla de construcción de vivienda, de grandes construcciones, por lo tanto eso va a atraer, ¿verdad?, además de recursos, genera empleo, genera estabilidad, genera desarrollo, genera seguridad, se mueve toda la economía nacional, el transporte, las pequeñas y medianas empresas, de tal manera que sí creemos nosotros. ¿Qué es lo que debemos de cuidar? Debemos de cuidar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, debemos de cuidar nuestra salud, nuestra seguridad laboral, porque todos estos tratados son positivos y son buenos. El BRICS es un poderoso grupo de países con economías emergentes y prometedoras conformado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que en conjunto se han propuesto convertir en las economías dominantes hacia el año 12.050. Noticias 12, Darlen Tellez.